De Cuba vengo, con explosión, ¿sabe cómo me llama? Santiago El Don, oh! El Don me llama, El Don soy yo, vivo mi vida con tremendo calor Las mujeres me miran con tremendo vacilón Siempre se comentan que rico vale el Don Comercial, Austria, el mil salsatón Esa es la música que me da temblor Te ponle malo, te ponle buena De atrás el Don, y marco de afuera A las mujeres les gusta el Don A todos les gusta Santiago El Don A las mujeres les gusta el Don Y a todos les gusta el ritmo del Don A las mujeres les gusta el Don A todos les gusta Santiago El Don A las mujeres les gusta el Don Y a todos les gusta el ritmo del Don Y a todos les gusta el ritmo del Don Yo, 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 yo Y a todos les gusta el ritmo del rock Ven conmigo y ya verás Las mujeres más ricas las vas a encontrar Dominicana, puertorricana y las cubanas ¡Que me arrebatan! Tom pa' aquí, tom pa' allá Sofócame mamita, sofócame mamá Tom pa' aquí, tom pa' allá Mira que este ritmo no se puede ni parar Tom pa' aquí, tom pa' allá Suena en el Anarquí, suena de venta Tom pa' aquí, tom pa' allá Mira somos dos y la bomba en la fruta A las mujeres les gusta el ton A todos les gusta Santiago el ton A las mujeres les gusta el ton Y a todos les gusta el ritmo del ton A las mujeres les gusta el ton A todos les gusta Santiago el ton A las mujeres les gusta el ton Y a todos les gusta el ritmo del ton Mira como vengo Con tremendo estilo Que griten las mujeres Y que lo hagan con suspiro ¡Vamos! Supira mami Supira mami Supira mami Supira mami A las mujeres le gusta el don Y a todos les gusta el grimo del don A las mujeres le gusta el don Y a todos les gusta el grimo del don Don pa' aquí, don pa' allá Sofócame mamita, sofócame mamá Don pa' aquí, don pa' allá Mira que este grimo no se puede ni parar Don pa' aquí, don pa' allá Suéngame la marquilla, suéngame verla Don pa' aquí, don pa' allá Mira somos fe y la bomba va a flotar Y como dice A todos les gusta el grimo del don A todos les gusta el grimo del don Oye chino, los cogimos Iván Nacini, DJ Marco Freddy Hey, 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 hey Bota, 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 si no p